Música A ver esos voluntarios ahí, ¿qué pasa? Ahí al tope 3, 1, 2 Vamos, ánimo Vamos Los siguientes participantes, los que van del dorsal 31 al 60 2, 1, 2 Vamos, Pela, vamos Los siguientes participantes, los que van del dorsal 31 al 90 Vamos 2, 1, va Vamos, chicas Vamos Siguiente bloque, preparados Los dorsales que van del 91 al 110 Pero mucho anda la gente, ¿qué es esto? 3, 2, 1, 4 ¡Vamos! Venga, deja el teléfono, hombre ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guacias! ¡Felicidades, corredores! ¡Bongapo! ¡Venga, ánimo, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vajan! ¡Va, va, va! J*** ¡Viva Campeón! Última vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!